En aquella habitación De aquel motel Muy alegre Estaba con La linda mujer Yo no sabía lo que me pasaría También allí encontré a la esposa mía También escondida se divertía Ay que sorpresas que nos da la vida Esa era mi esposa querida La que yo quería La que yo adoraba Y no es que ella fuera bandida Es que ya hace días Con ella no estaba Y a mi me conmovió el dolor Sentí que moría Si a ella le faltó el amor Él se lo daría En ese mismo motel Cambiamos de amor En ese mismo motel Llenos de pasión Sin importarme lo que ella pensaba Y ella también alegre la pasaba Yo no sabía ni me lo imaginaba Se canso de esperar Se canso de esperar que yo la amara Esa era mi esposa querida La que yo quería La que yo adoraba Y no es que ella fuera bandida Es que ya hace días Con ella no estaba Y a mi me conmovió el dolor Sentí que moría Y si ella algún día me falló Todo es culpa mía Y a mi me conmovió el dolor Y a mi me conmovió el dolor